Papá, te amamos y te vamos a apoyar siempre. Sin duda, el precio muchas veces es alto, Mario. Cuando no hay el tiempo suficiente con la familia, pero ellos aún así están acompañándolo esta noche. ¡Cardau! Se emociona usted y nos emocionamos todos también, déjenme decirle. Qué lindo mensaje. ¿Qué le dice a su esposa y a sus hijos? Qué gracia por todo y perdón por todo lo que han pasado por mí. Es duro, pero todo lo que hago sé que tiene un fruto siempre. Siempre cuando uno quiere hacer algo por alguien tiene un sacrificio. Este tiempo que les quito a ellos, lo hago por la gente porque sé que puedo ayudar a mucha gente. Lo hice en Guarne, lo voy a hacer por Santa Cruz si me lo permiten. Y creo que todo este sacrificio que estamos haciendo, Dios sabe que va a valer la pena. Valiosas palabras, Fernando. Y su familia lo sabe también. Qué lindo contar con el apoyo de quienes uno ama, a pesar de las adversidades y de las situaciones a las que ellos también se exponen. Por eso que uno elige, ¿no? Pero es así. Gracias, Mario, por abrir su corazón esta noche. No, gracias a ustedes y perdón. Pero es muy duro. Porque ahora uno lo ve y dice, uno quiere estar en todas partes. A veces me es muy duro porque salgo seis de la mañana, están durmiendo. A veces llego once, doce de la noche y están durmiendo. Entonces prácticamente hay días que no los veo. No los veo. Pero ya falta poco. Y sé que todo sacrificio tiene un premio. Y mi premio es ayudar a la gente.